Lluvias torrenciales para Centroamérica y México, un posible ciclón tropical y también un sinfín de preocupaciones en el ámbito meteorológico. Aquí tenemos el último informe por parte del Centro Nacional de Huracanes, quien ya ha eliminado las posibilidades de formación ciclónica en la costa este de los Estados Unidos y también, atención, ha eliminado las probabilidades de formación ciclónica en el sur de México. La temporada de huracanes aún se mantiene estática, pero ¿qué sucederá en los próximos días? Sobre todo con esto que observamos aquí, un 50% de chance de formación ciclónica en los próximos 7 días. ¿Qué nos pueden decir de todo esto? Tenemos que ver que se pronostica que se formará una amplia área de baja presión sobre el sur oeste del Golfo de México a principios de la próxima semana y las condiciones ambientales parecen totalmente propicias para el desarrollo gradual de este sistema. Podría formarse una depresión tropical a mediados de la semana próxima mientras el sistema se mueve lentamente hacia el oeste o hacia el oeste-noroeste. Independientemente del desarrollo es probable de que se produzcan lluvias muy intensas y vamos a ver aquí qué nos dicen de toda esta información por parte de los diferentes modelos de pronóstico que tenemos actualmente activos. Si observamos muy bien, los centros de lluvia se mantienen totalmente centrados en el área de Centroamérica. Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y la península de Yucatán están siendo asediados por estas formaciones tormentosas que están afectando de manera directa a toda el área. Ya para el próximo lunes es a donde debemos comenzar a observar mejor todas estas formaciones porque según lo que nos dicen para mediados de la próxima semana un centro de baja presión se estaría formando como podemos observar en el sur oeste del Golfo de México. Aunque la presión no descienda tanto, automáticamente comenzará a asociarse con unas grandes cantidades de lluvias. Y miren esto, es súper importante lo que tenemos para observar aquí y ahora.